El último informe de las Naciones Unidas destaca la preocupación frente a la migración climática, un fenómeno que ha provocado 13 millones de desplazados en todo el mundo. Entre las regiones más afectadas está Centroamérica, de acuerdo con la directora para Asuntos Latinos de la organización Climate Power, Antonieta Cádiz. Tenemos este corredor seco de Centroamérica que ya está desplazando a miles de personas hacia el norte. ¿Por qué? Porque no tienen cómo cultivar, no tienen trabajo, no tienen cómo mantener a su familia. También se calcula que los eventos relacionados con la crisis climática se han cobrado más de 312.000 vidas en América Latina y más de 277 millones de personas han sufrido las consecuencias entre 1998 y 2020. Esta mortalidad se ve especialmente acentuada en países en desarrollo que tienen menos capacidad para ajustar sus infraestructuras y mitigar los climas extremos, según el presidente del Instituto de la Red Global de Energía, Peter Mason. En el informe se señala que ocurren 15 veces más muertes en los países en desarrollo que en los del primer mundo porque no tienen las medidas para ser resilientes o para ser capaces de responder a las consecuencias del incremento del calor y las inundaciones. Desde las Naciones Unidas se insiste en fomentar políticas comunes contra el cambio climático porque, de lo contrario, nos enfrentamos a un punto de no retorno. Alex Segura, Voz de América, San Diego.